pero si este es tu brother mira él él tiene días de buenas ideas que son los lunes hoy me dio una buena idea lo de madria edita pero la aleks no me dejes estar en el vídeo yo estoy en el original pero haz algo déjame estar en tu escena hagamos un trío tuyo y toda la vida que no te tengan insta no es que no te siga y estamos en el performance van a estar todos estamos aquí en el bien de cines acaso presta face alex lenny rafa alexis y sech y que para no y que para no y que para no no i'm sorry y bro déjame estar en el vídeo y te voy a ver el original yo creo que es para que ella saliste en el original él no puede salir en el barrio aquí en esta escena repito no vas a salir en el siempre es la misma misma de nuevo lo mismo hermano seguridad seguridad baby solo apaga tu teléfono corta la balenciaga dale vámonos cojamos carreteras y perdámonos mira metenme en tu escena por favor que el alex me dijo que no en tu... dale casu habla con... habla con chicos nos vemos en este video jajajajajajajajaja a menos en esta La rupe suave y a menos al menos está bueno súper bueno está muy está caliente pero está bueno no no pero si es así ah si ok sí sí te robé te robé y como loca maúca amote no te confundas con mi flow rosario tijeras que por más que parezco No soy pa' cualquiera Estoy agradecido con Sech Por dejarme estar en su escena El resto que se joda Meteme en tu escena por favor, yo salgo en el original Que no puedo cabrón Dígale a Alex Bueno, esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por ver, por estar pendientes Aquí les dejo el link para que vayan a ver el video de Pamirimix Está brutal Los quiero mucho, suscríbete, dale like, comenta Y pronto vamos a hacer otros videos musicales Así que pendientes, los quiero